El doctor Luis Felipe Grahan Zapata está esta mañana en cabina, platico con él. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista. Doctor, qué gusto saludarte, bienvenido una vez más a Telerreportaje, ¿cómo estás? Querido amigo, bien, hace un año, fue la última vez que estuve aquí en estos micrófonos, ya estoy perdiendo hasta la costumbre de hablar en público y en la radio. Oye, Luis, pues te vemos totalmente repuesto. Otro Luis Felipe. Fíjate que, primero gracias por darme la oportunidad de esta plática. Hoy, bueno, mañana día 13, cumplo dos años que egresé del hospital a ir, después de una larga lucha que mucha gente sabe lo que pasó, mi familia y mi servidor. ¿Y por qué retomo el tema? Bueno, porque no se nos debe de olvidar, Emanuel, lo que esta pandemia causó en el mundo. Cuando tú hablas que más de 20 millones de personas en el mundo murieron por COVID, a pesar de que más de 5.500 millones de personas se aplicaron al menos una dosis, es decir, casi el 71% de la población mundial, pero que en nuestro país no estuvo exento de los estragos de esta pandemia, que fueron más de 330.000 personas que perdieron la vida oficialmente, aunque la Organización Mundial de Salud dice que se ha multiplicado por 3, inclusive hasta por 5, o sea, estamos hablando más de 10 millones. Si no hay una cifra real, una cifra estimada, una cifra oficial, pero... Pero fueron muchísima gente. Muchos más. Y mucha gente quedó huérfana. Y hubo países que ocultaron cifras, eso también se ha dicho, como China, por ejemplo. Sí, se dice que esta pandemia, que oficialmente fue en diciembre del 2019, en la provincia de Wuhan, pero ya se habla que fue meses antes que ya andaba circulando el virus, y que no sabían cómo comunicarlo al mundo hasta... Y murió gente y no lo informaron, por lo menos no lo asociaron con el coronavirus. Jugaron con los datos porque ponían el nombre de neumonía típica. Tú recordarás que incluso en México se manejó con neumonía típica. Por eso las cifras no son... No son reales. Reales, claro. ¿Qué nos debe de dejar de experiencia esta pandemia? Primero, soy un convencido, Manuel, que las vacunas funcionan. Yo estoy convencido que si un servidor hubiera estado vacunado, y Maricela hubiera estado vacunada, la historia hubiera sido diferente. ¿Por qué hago este comentario? Porque por mi profesión, que ejerzo afortunadamente la alergología, y agradezco a las personas que me han dado la confianza, yo he estado en contacto con pacientes que me han dicho al día siguiente, doctor, salí positivo a la prueba de la COVID, o a los dos días salí positivo. Por supuesto que me apanico, ¿no? Pero digo, bueno, tranquilo, estás vacunado. Entonces, sí me ha protegido, aparte de la inmunidad celular que la propia enfermedad deja. Por eso digo que las vacunas, Manuel, es una herramienta que no tiene valor. Es una aplicación que sí tiene efectos secundarios, como cualquier biológico, dolor, un poquito de fiebre, enrojecimiento. Pero si tú pones una balanza, los pros y los contras, por supuesto que la vacuna es la diferencia, ¿no? Ocho de la mañana, 42 minutos, fuimos testigos de tu proceso. ¿Cómo sales? ¿Y cómo has ido recuperándote a estar como estás hoy? Mira, hay una fotografía que si me permites compartir con el auditorio, a ver en cabina, que a mí me parece impresionante. ¿De cuándo es la imagen que estamos viendo al lado derecho, Luis? Si tú ves el mismo short. Sí, la misma silla y el mismo lugar. La misma chanclas. Estaba yo desempleado, ¿no? No, lo único que falló fue la camiseta, no la encontré, fíjate. No encontraste. La foto donde estoy con el cubrebocas, fue la primera vez que mis queridos hijos me sacaron fuera de la ordenancia, fuera del cuarto, me llevaron en silla de ruedas. Bueno, si tú ves, al fondo está la andadera. Se ve la andadera. ¿Qué tiempo tiene esa foto? Esa foto fue en junio del 2021. O mes y mes, tenía que haber salido del hospital. Hace dos años casi. Sí, mañana cumplo dos años que volví a nacer. Esa foto me la tomé ayer. Sí, sí. Esa foto, si ve, bueno. Bueno, la diferencia es impresionante. Ya tengo más cardita. Ya te recuperaste. Ya tengo un poquito más de chamorro y un poquito más de brazo. Cambié mi peinado, me quité la barba. Eres otro. En muchos aspectos, hermano. Sí, sí. Oye, pero ¿cómo fue todo este proceso? Porque al principio tenías problemas con la psicomotricidad fina y gruesa. En fin. Estaba oyendo, antes que yo entraba contigo a cabina, a la entrevista de la doctora Roldanzo, el tema del chico ese de Cárdenas, Tabasco. Por cabo, este comentario, yo tomé terapia emocional. Hay que perder el miedo de tomar terapia con psicólogos, con gente experta. Por cabo, este comentario, porque muchas veces los padres de familia, y me salgo un poquito del tema, sabemos que nuestro hijo tiene un problema de conducta, o nosotros mismos, nuestra pareja. Pero por el tabú social, no queremos aceptar que tenemos ese problema. Entonces, cuando yo despierto, ya que agarro, si eso se le podía decir, conciencia en ese momento, está yo todo disperso. Yo salgo del hospital un 13 de mayo. Pero cuando yo llego a la casa, cuando yo despierto, no sabía ni qué estaba pasando. Y cuando llego a la casa de ustedes, que veo mi cuarto como una terapia intensiva, con el enfermero, la cama de hospital, el oxígeno, pues habían dos sopas. O me paraba, o me quedaba yo haciendo una carga para mis hijos, que ellos tienen el derecho a hacer su propia vida. Y yo sé que me estaban oyendo mis hijos. Y me decía, papá, tú nunca vas a hacer una carga, pero la vida así es. Entonces, yo me quedo solo en la cama, sin caminar. Yo usé pañal, usé sonda, tengo traqueostomía, me iban a trasplantar el diñón, y todo lo que hemos platicado. Dije, no, no me puedo permitir destruir la vida de mis hijos, ni yo tampoco. Entonces dije, bueno, adelante. Entonces empecé con la terapia emocional, que es muy importante, la rehabilitación. La necesitabas por todo el trauma que viviste. Esta enfermedad deja secuelas emocionales. Pero está comprobado, y yo te lo puedo decir porque yo lo he vivido. Y al principio que tu cuerpo no respondía. Al principio tenía yo miedo de morir. Tenía yo miedo de estar solo en la casa, porque estaba yo solo en tu casa. Con el enfermero, pues después ya me quedé solo. Porque yo tengo que reincorporar su actividad. Y uno causa, cursa con insomnio. Yo tuve insomnio. Tuve ansiedad. Tuve temor a morirme. A temor de no volver a regresar a mi vida que tuve antes de. Y bueno, entonces empecé con la rehabilitación. Que eso es importante también que la gente sepa que la fisioterapia se debe dar desde la cama del hospital. Y contacté a un joven tabasqueño, magaña, y me empezó a hacer la rehabilitación. Que duele hasta el alma. Luego empecé a caminar. Y el estímulo de la gente. Yo estoy vivo por las cadenas de oración. Estoy vivo por Dios, por mi familia, por mis hijos. Todas las muestras de afecto que te hiciste. Por las libras que me mandó seguramente Marisela. Por mis hermanas y mis amigos. Fíjate bien. Y lo digo después de dos años. ¿Sabes cuándo se da uno cuenta que tiene amigos? En la enfermedad y en la cárcel. Bueno, sí. Sí, pero yo ya lo viví. Bueno, yo no tuve en la cárcel. Estuve casi en la antesala, digamos, ¿no? Y cuando la cartera está vacía. Es cuando tú te das cuenta quiénes verdaderamente fueron tus conocidos. Y yo puedo decir, cuando a mí me preguntan porque piensan que Luis Felipe Graja es millonario. Y yo digo, no, no soy millonario. Soy recto contra millonario porque tengo una riqueza que es tener mis hijos, mi familia y muchos amigos. Esa es la mejor riqueza que uno puede tener. Por eso cambié mucho. Yo la verdad que ahora día a día doy gracias a Dios cuando me despierto, salgo a trabajar. Se te percibe mucho más relajado que antes. Por lo menos eso yo lo puedo decir. ¿Cuántas veces que me lo dicen? En 48 horas, en 24 horas. Ayer me lo dijeron en un avión. Es que es real quienes te conocemos de antes y te vemos ahora. Era yo más chocante. Sin duda mucho más relajado. Bueno, no me contestaste. 8 de la mañana, 47 minutos. Vamos a hacer la pausa, Luis. Entonces, regresando, ¿cómo vas a celebrar mañana este aniversario? Regresamos. Luis Felipe Graham va a celebrar mañana que salió del hospital después de que el pronóstico era reservado. Que en muchos momentos, y yo fui testigo de ello, decían, es que no pasa de hoy. Es que ya en cualquier momento fallece. ¿Vas a celebrar? Sí, y si me permites, cuando hablaste del pronóstico, los médicos debemos retomar, no quiero decir que está perdido, el sentido más humanista de la medicina. Tú no estás viendo un objeto enfrente, estás viendo un ser humano que tiene necesidades. Y yo te lo puedo decir de los dos lados del escritorio. ¿Por qué? Porque mis hijos me dicen, papá, te tienes que actualizar, tienes que tener una computadora, una laptop para tu historia clínica. No. Mi historia clínica al lado humano y voy platicando con el paciente. Le pregunto, por ejemplo, si viene, no sé, de Nacajuca, oiga, ¿y qué dice el cedro? ¿Y qué dice la selva? ¿Y cómo está? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo está en tu entorno? No se trata de voltearte, agarrar una computadora e imprimir una receta. Eso no es hacer medicina. Es palpar al paciente, sus sentimientos. Y esto a lo mejor en mi segunda vuelta lo estoy haciendo. Tal vez no lo hice en la primera. Pero eso sí me dejó enseñanza, ¿no? El lado humano. Yo estoy vivo, insisto, por Dios y por los estímulos y por el personal médico y paramédico que me atendió y la gran cantidad de gente que donó sangre. Eso es importante. Yo le digo a mis hijos, usted tiene un compromiso moral de donar sangre, porque muchísima gente me donó sangre. Yo tengo sangre de los 17 municipios de todo lado. Ya puedo recorrer otra vez el Estado. Ocho de la mañana con 52 minutos, pero ¿es una fecha para celebrar? ¿Para hacer algo especial? Todos los días celebro. Pues todos los días celebro. Son sentimientos encontrados, ¿no? Porque bueno, hace dos años egresé y no sé quién me iba yo a enfrentar. Pero por otro lado tengo que celebrar. Y a veces me dicen la gente, oye, Luis Felipe, ahora te ríes más. Ahora... Sí, lo comentábamos hace un momento, mucho más relajado, ¿no? Sí, sí me río más, sí disfruto diferente la vida. No quiere decir que antes de, para que no se vaya a interpretar, antes de era yo feliz. Pero ahora dispongo de más tiempo porque ya estoy nada más en el servicio privado. Mañana hoy, todos los sábados yo trabajo. Voy a ver a mi hijo en la tarde, a Luis Felipe, que ya está aquí, al doctor Luis Felipe. Saldré a cenar en la noche y a disfrutar. La verdad que es día a día. Hoy estamos platicando, no sabemos qué va a pasar saliendo de aquí. Hace un año que estuviste aquí, nos compartías, lo recuerdo, que tenías deseos de hacer algunas cosas. Como, por ejemplo, aprender inglés. ¿Avanzaste de ese punto? Y aprender a nadar. Y ese era otro, pero bueno, vamos primero a ver en inglés. Fíjate que me declaro, me declaro no hábil para la natación. Lo tengo que recordar. ¿Lo intentaste? Sí, lo intenté. Mira... Pero no se te dio. Fíjate que decía un amigo, es que los negros no saben nadar. Cuando he visto a un negro en las olimpiadas, en natación, intenté. Debo de reconocer que me ayudaron muchísimo en las... ¿Puedo decir el nombre de la acuática? Sí, sí, claro. La acuática Chávez, el anómino. El anómino, claro. Petilledra, los maestros, y me decían, me echaban porras y me apoyaban. Pero no pude vencer la angustia, te lo juro. Yo me estuve ahogando dos veces de chavo. Mis hermanas sí saben nadar. Igual y eso es lo que ves arrastrando, y por eso te dificulta, ¿no? Y no pude, mira, sí empecé a avanzar con la... Que la respiración, la... La coordinación, sí, es de que me tomaban videos, y según yo estaba mandando el mensaje para mover las piernas al mismo tiempo, y no. Y no. Una la moví, otra no. Me pusieron aletas, sí avancé con aletas y con la tabla, pero no se me dio. Inglés, sí leo inglés los artículos, yo lo leo inglés. Ya, ya, en la parte del inglés, sí. Estoy leyendo más artículos en inglés. Yo tengo que leer artículos en inglés para estar al día en medicina. También dijiste, hace un año, y lo recuerdo, que querías ir a la OMS. No he podido ir. No has podido. Primero, no tenía yo visa. Claro. Ya tengo visa. Segundo, no había cacao suficiente. Y bueno, sí tengo que ir, y ya estoy encampanando un amigo, un querido amigo que me está escuchando, aficionado a los Yankees Santos del Campo, que me acompaña al Yankee Stadium, que lo quiero conocer de nuevo. También decías eso, ¿no? Sí, yo soy fanático de los Yankees. Tengo muchos pendientes, la verdad que ahora estoy, fíjate bien, ahora estoy muy metido en mi trabajo. Estoy, gracias a Dios, lleno. Se está yendo muy bien en el consultorio. Bueno, gracias a la confianza de las personas, de los pacientes, ya estoy viendo nietos de mis pacientes. Hijo, se oye así como de la edad, pero hace rato platicaba yo contigo que me quedan, yo espero, 16 años más plenos, llegar a los 80 plenos, y ya después unos días más que me regale Dios y la vida para llegar a más de los 90. Muy bien, pues 8 de la mañana con 56 minutos, de todo lo que has vivido en este segundo momento, ¿cómo es que le dices tú? Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Todas aquellas cosas que te hicieron daño, ya se superaron, ya se saldó eso, ya fue vuelta la página, o todavía quedan resentimientos, dolor, frustración. 8.56, la pausa, seguimos platicando con el doctor Luis Felipe Graja. En su momento, aquí dijiste, me hicieron un daño irreversible, cuando regresaste a Tabasco, cuando ya se había resuelto toda tu situación legal, y viniste a entrevista. Sí. Me hicieron un daño irreversible. Bueno, pues, todo eso que viviste, después de lo que pasó con el COVID, Luis Felipe, ¿ya quedó en el pasado? ¿Ya quedó en el olvido? ¿Ya es algo superado? Ya cerré el ciclo finalmente, ¿no? Ya me encaré con el último que me tenía yo que encarar. A ver, cuéntanos de eso. Sí, lo digo de frente. ¿Qué pasó? ¿A quién encaraste? Cuando digo cerré el ciclo, porque ya no vuelvo a tocar ese tema, ya sí me los encuentro de cuenta que para mí ya no existen. Bien. Porque si no, no voy a avanzar en mi felicidad, en mi salud y en mi estado de ánimo. A Jorge Piego. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia. Me lo encontré en un restaurante. Jorge Piego me conoce desde la infancia, porque él visitaba a unos vecinos de la calle Lindonverino, la familia Piego. ¿Sabes quién soy? Sabía yo, él sabía quién era yo, sabía que yo no me había robado un peso, y lo mismo que Valenzuela, Arturo, y por eso, bueno. Y sí, le dije, bueno, aquí estoy. Pero nadie me pudo. Esto es... Hace un mes. Hace un mes apenas, ¿te acercaste? Claro, me la acerqué, me la paré de enfrente, como yo, yo, mira. ¿Él estaba sentado comiendo? Lo vi que estaba entrando y me paré de la mesa. ¿Él estaba entrando? Y me paré de la mesa, le dije, bueno, aquí estoy. Si no me mató el COVID, menos me iban a matar ustedes. ¿Eso le dijiste? Sí, claro. ¿Y cómo reaccionó a Jorge Piego? Que no había tenido nada que ver. Entonces le dije una palabra altisonante, que no la puedo decir por radio, porque ya también ya pasé esa etapa. Claro. Pero ya a partir de eso, ya dije, bueno, ya encarea, ya me vi de frente. Yo sí puedo ver a los ojos. Yo sí los puedo ver a los ojos. Ellos no me pueden ver. Bueno, pero a ver, cuéntanos de este encuentro. Él entra al restaurante, tú lo ves, te paras de la mesa, lo enfrentas. Yo agarré el brazo. Ah, lo agarraste. Aquí estoy suelo y Felipe Graham le digo. Le digo, no me pudieron palabras altison. No me pudieron fregar. En otras palabras. Sí, sí. Porque también, obviamente, soy ser humano y a veces exploto, ¿no? No, no, y además, pues te encuentras a alguien que fue protagonista de todo lo que viviste. La jueza, Guadalupe Cadena, cambió muchas cosas. Cuando ya venían resoluciones federales, cambiamos una coma y para atrás. Pero bueno, esa es historia. Y entonces sí hubo dolo. Hubo dolo de parte de ellos. Entonces, ¿se espantó Jorge Priego, Alberto? ¿Se sorprendió? Pues que está un poco más enécto que yo. Entonces, pues yo creo que me vio ya más respuestito, ¿no? Y entonces, me dijo, yo no lo solté en la mano. ¿Hubo jaloneo? No, yo lo solté, yo lo agarré. Lo agarraste fuerte, supongo. Pues todavía agarró fuerte, ¿eh? Ya mi músculo recobrado memoria. Pero ya pasó, ya pasó. Entonces, los tomas fuerte del brazo y le dices, aquí estoy, soy Luis Felipe Graja. Le digo, no me puedo matar el COVID, menos ustedes me iban a matar. Y yo no soy un rata como ustedes dijeron que soy un rata. Y aquí estoy con la frente alta, cosa que ustedes no. ¿Y él qué te dice? Se fue. ¿No te dijo palabra alguna? Me dijo que él no había tenido nada que ver, que a mi familia le constaba, cosa que es mentira. Pero, allá hay su conciencia. Esto se dio la media vuelta y se fue. Yo seguí comiendo y disfrutando de mi cóctel. ¿Regresaste a tu mesa? No, yo sí, ¿por qué no? Yo sí, ya conviví con mis amigos, con los que iba yo. Ahora, tú me preguntaste hace lato que si ya yo había dejado eso. La verdad, hoy se los digo honestamente, ya le tengo que dar la vuelta a la hoja. No puedo vivir yo con esa carga emocional. Y no puedo andar en la calle viendo si me encuentro comandante. Ya no, ya pasó. Esto es, dijiste, ya cerré el ciclo porque ya me encontré al último. Quiere decir que también a los otros te encontraste en su momento. Aquí nos comentabas de la señora Marta Lilia. Fernando Valenzuela. Y a Valenzuela también. Y a Pancho Peralta, que fue el de comunicación social. Porque es muy fácil denostarte, es muy fácil insultarte. Luis, ¿y en el caso del exgobernador Núñez? No me lo he encontrado. No me lo he encontrado. No me lo he encontrado, fíjate. Y eso es que llego a la Ciudad de México. No sé si está en la... Pero ya, mira. Ya no es tema. Ya no es tema para mí. A ver, ¿qué gano? No te interesa. Ya no me interesa. Él, él está, él, él no puede venir a Villahermosa. Yo sí, yo estoy platicando contigo. Estoy dando consultas, voy a los restaurantes, toco madera. Gracias a Dios, ni un insulto. Bueno, eso para mí ya se cerró. Porque si no, en el próximo año, si Dios quiere que nos volvamos a ver, nos vemos cada año. Me vas a volver a preguntar y desde ahorita te digo, ya lo cerré. Y lo digo públicamente, en este programa sumamente escuchado, ya no es tema para mí el tema anterior. Pero internamente, paz, ya serenidad... ¿Cómo no va a tener paz y la vida? ¿Ya no duele ese tema? ¿Ya es un tema superado al interior? El tiempo es un bálsamo, ¿no? O sea, ya tengo cosas más que agradecerle a la vida, que perder el tiempo pensando con esas personas que no valen ni la pena. ¿Esto es absoluta serenidad, Luis Felipe? Es que el COVID me cambió, en serio. Me cambió para, yo creo que en muchos aspectos, ¿no? Tú hace ratito me decías que era yo más acartonado, que era yo más rígido. ¿Y más distante? Pues seguramente sí, seguramente sí, aunque nunca he sido, y creo yo nunca he sido grosero, pero sí, era yo más serio y mi semblante. Eso a veces me lo decían, es que el doctor da miedo, ¿no? Y me lo han dicho, ¿no, doctor? Pero hoy, después de recibir tantos saludos en la calle, tantas bendiciones, tener un precioso nieto, Luis Felipe III, que granja, que mayor bendición que tener un nieto que está precioso, ver a mis hijos plenos, a Luis Felipe con Lore, Daniel con Fernanda, Juan José con la China, Daniela, a mis hermanas, o sea, convivir con mi familia política, poder salir a la calle, a caminar acompañado, y pasar un momento con gente que sé que me quiere, que me estima, que me acompaña a comer, a cenar, a caminar. Oye, ¿cómo puedo? Ya no puedo perder el tiempo. Me queda muy poco tiempo, porque voy a estarlo perdiendo. Las nueve de la mañana, siete minutos. Hace unos días, daba yo la información de que el químico Granier procedió finalmente contra Arturo Núñez, contra Fernando Valenzuela, contra la jueza Guadalupe, y otros. Lo hizo. En su momento aquí vino también cuando resolvió su situación y llegó a Tabasco. Aquí estuvo, habló al respecto, dijo lo vamos a valorar, mis abogados están en esa revisión. Le llevó tiempo, pero al final lo hizo, lo acaba de hacer, y Fabián nos declaró hace poquito que todavía faltaban las denuncias que él iba a interponer. Luis Felipe Graham va a interponer denuncias contra estos personajes. No, ahorita digo que no. No, porque... ¿Eso te va a decir? ¿Por qué no? Porque ya no es tema para mí. Yo respeto la decisión de mi amigo el químico Granier y de Fabián. Ellos tienen sus propios motivos, ellos estuvieron dentro de la cárcel. Yo no tengo los recursos, no tengo las... No, 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 no. Si fuera un tema... ¿Es un tema de recursos? De muchas cosas, María Manuel. Tú hace ratito me... Sería incongruente contestarte lo contrario. Hace dos minutos me preguntaste si se había dado la vuelta a la hoja. Tú ya le di la vuelta a la hoja, ya ellos... Ya no implica el proceder penalmente. ¿Sabes cuál es mi mejor recompensa? Estar contigo platicando. ¿Sabes cuál es mi mejor recompensa? Salir a la calle solo, que me saluden el del viene-viene, que me saluden el del crucero de aquí de Pasión Tabasco y Ruiz Cortines. Cosa que ellos no pueden hacer. La historia pone a cada uno en su lugar. Bueno, pues yo estoy... Acuérdate que los carniceros de hoy se dan las reces de mañana. Bueno, la historia se lo está cobrando. Yo estoy tranquilo, sonriéndome, trabajando, dando... Ahorita voy a consultar a las 11, empiezo mi consulta y termino a las 8 de la noche. Ahorita voy a un desayuno. Mañana... Hoy cena como en la noche con una amiga. Hoy un desayuno con una amiga, perdón, que vino y en la noche voy a cenar con una persona con la cual estoy caminando. Y bueno, pues hasta ahí. Las 2 de la mañana con 9 minutos. Entonces, no habrá denuncias. En el caso de Luis Felipe Graham, se acabó. No, yo no voy a meter ninguna denuncia. Las 9 de la mañana con 9 minutos. Decías ahora, de la cena, con una persona con la que estás caminando. Sí, una amiga con la que estoy caminando. Estamos saliendo. Están saliendo. Sí, estamos saliendo. Ah, bien, bien, bien. No estoy ocultando nada. A mis 64 años no tengo que darle justificación a nadie. A nadie. No estamos... Estás en el ánimo de rehacer tu vida. Aquí lo has dicho en varios momentos. Mira, si Dios me dio la segunda oportunidad y me adelanto, pues obviamente que la vida solo es una, ¿no? Yo no estoy haciendo nada indebido. Nada. El amorillo es una persona divorciada. Me van a sacar cuenta que es poco muchos dos años y pico, pero nadie va a sustituir a nadie. Y nadie debería de juzgar, por lo menos así lo veo. Mi vida se los va a compartir a mis hijos, pero ni mis hermanos me pueden juzgar. Nadie debería juzgar. Ni mi familia me puede juzgar. Insisto, yo no estoy haciendo nada indebido. No le estoy faltando el respeto a nadie. Malo hubiera sido que yo lo hubiera hecho en vida. Pero bueno, así es la vida, pues. Es otra circunstancia. Y nadie sustituye a nadie. ¿Sí? Que es importante. Nadie sustituye a nadie. Es como, no sé qué vaya a pasar, pero obviamente mis hijos van a hacer sus propias familias y eso no quiere decir que no estemos en contacto, pero yo tengo que respetar sus propios espacios. Yo adoro infinitamente a mis hijos y a mi nieto y a los que vengan, pero yo no puedo hacer una carga para ellos, de manera. Las dos de la mañana, once de minutos. Pausa la pausa, Luis Felipe. Aquí también, en algún momento cuando regresaste de resolver tu tema legal, en la primera entrevista que das, nos dijiste que estarías valorando el regresar a política, que no cerrabas esa posibilidad. Al tiempo, ¿qué ha pasado? Y con todas las circunstancias, ¿cuál es hoy la posición de Luis Felipe Graham? ¿Sigue siendo un tema que le interesa participar en política? Vamos a la pausa. La política, Luis Felipe Graham, es un tema todavía pendiente o es también ya un asunto que se cerró, que ya se le dio vuelta a la hoja. Aquí dijiste en su momento que explorarías, que no te cerrabas a nada, incluso me pareció algún guiño al partido verde. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Siguen aspiraciones políticas o ya es cosa juzgada? Mira, yo hago política todos los días, política social, porque no todo es hacer campañas. O sea, ¿por qué te digo que hago política? Porque en el consultorio hago política. Desde el momento que yo pregunto de dónde viene, quiénes son, de qué parte del Estado es hacer política, pero yo, a mí me gusta la política constructiva. Sí, efectivamente, yo me llevo muy bien con Miguel Vélez, me llevo muy bien con Juan Manuel Fósil, me llevo muy bien con Pedro Palomeque, me llevo muy bien con gente del Morena, del PAN. Tengo amistad hace muchos años con Adán Augusto, con su familia, con Rosalinda, con Silvia. Con Rosalinda coincidimos y con Silvia en el Congreso cuando fui diputado en la 58ª legislatura. Y bueno, hoy estoy concentrado, Manuel, te lo digo honestamente, mi consulta, me apasiona lo que hago yo en la medicina. No es ya prioridad la política. Digamos que no me quita el sueño, pues, si me explico, o sea, si el candidato, espero, sea Adán Augusto, por supuesto que lo voy a apoyar. Esto te estás definiendo por Adán Augusto. Yo voy a apoyar a Adán Augusto, ahorita lo digo públicamente, sin esperar nada a cambio que quede claro. Yo estoy dedicado cuerpo y alma a mi consulta porque me apasiona la medicina, yo vivo en la medicina en buen sentido en la palabra. Yo me formé para ser médico, yo me formé para ser alergólogo y lo disfruto, pues. Entonces, no me quita el sueño pensar en un puesto de elección popular. Esto es, tú, en tu actividad política será para apoyar a alguien más, no una aspiración propia. No cierro la puerta si me invitaran a formar parte de un equipo, no lo sé, qué pueda pasar. No me estoy adelantando y si no me invitan no pasa nada, pues. Pero no lo estás buscando. No, no lo estoy buscando. No estoy buscando ni es algo que te quite el sueño porque en su momento te quitó el sueño. Sí, sí, efectivamente, sí me gusta la política, claro, sí me gusta la política, sí disfruto ayudando a la gente, haciendo gestión, tocando puertas, pero tampoco estoy fanatizado, si me explico, o sea, no soy candidato, no se me acaba el mundo. ¿La prioridad es tu profesión? Ahorita es mi profesión, ahorita es mi profesión y te insisto, si sale a raga gusto, espero como candidato a la presidencia, por supuesto que lo va a apoyar. Si él considera que yo puedo aportar, pues. Las 9 de la mañana con 18 minutos ha hablado mucha gente, Luis Felipe, Raúl Álvarez Pimentel, te solicita una audiencia para tratar un asunto de salud, aquí deja un número telefónico, ahora te lo proporciono, Samuel Cupil Córdoba te saluda y te felicita, dice, eres un gran profesionista y gran amigo, que le da mucho gusto escucharte, José Manuel Arias Hernández, te agradece Luis Felipe, todo el apoyo que le brindaste a la gente cuando fuiste secretario de salud, siempre hubo medicamentos, te felicita por la buena actitud que siempre muestras, Laura Patricia y Adriana Roche, Enrique, felicitan al doctor Luis Felipe Graham, buenas amigas, que sean lo mejor, buenas amigas y colaborado igual que Cupil. El licenciado Rafael González Lastra, te felicita, dice, por ser ejemplo de voluntad férrea. Muy amigo de la familia de mi papá y mía, por supuesto, don Rafa. David Rojas, un saludo al licenciado González Lastra, David Rojas saluda y felicita con afecto Luis Felipe Graham, que le da gusto escucharlo. Víctor Manuel Sánchez Jerónimo envía saludos a Luis Felipe, le pide algún número telefónico para poder contactarte. 99-34-25-11-16. Leticia Asensio Feria te envía saludos, dice que siempre has sido una persona humana, buena, honesta, que te desea lo mejor. Nelly Vargas, dice, larga vida a su amigo Luis Felipe Graham. Yo en lo personal la estimo y la quiero mucho. También Enrique Flores y Freddy Priego Persa te envían saludos. Ah, cómo no. Ambos, el profesor José Luis Cornelio Maldonado te felicita por la recuperación, por la buena salud que reflejas, te envía saludos. Gran amigo. María Cruz Torres Salamilla te agradece el apoyo que le brindaste a su sobrina, gracias a Dios, ella se recuperó y está muy bien. María Trinidad Olán López te envía saludos, te desea lo mejor, agradece el apoyo que le brindaste cuando su mamá estaba en un hospital debido a un aneurisma y requería un material de plata y que tú se lo donaste. Silvia León Baeza te felicita, bueno, ella a las enfermeras de la clínica Ceiba de la deportiva por la labor que realizan este día de las enfermeras. En el día internacional. Internacional, así es. Y un prentesis, repito, parte de mi salud, parte de mi recuperación fueron las enfermeras y enfermeros que me cuidaron. Sí, es que hacen una labor que a veces no se aquilata, no se valora. Yo ahora sí te digo, muy valioso, ellos me cambiaban el pañal, me bañaban, bueno, todo. Es que, hablábamos de cómo fue todo este proceso, ¿no? De tener pañal y te tuvieran que asistir para todo. No, para llevarme al baño, hacer el baño, no digo, mis hijos me bañaron también, pero las enfermeras, pues ya me conocen toda mi anatomía. Rigoberto Hernández de Estovilla, te saluda Luis Felipe, te desea lo mejor, el fotógrafo Paco Magaña, papá de Miguelito, niño especial, te saluda, te felicita, que excelente ser humano, le dice que le da mucho gusto escucharte, Luis Felipe, yo te entrego todo esto, pues ahí vienen contactos de la gente que se ha comunicado esta mañana, si quieres ponerte en comunicación con ellos. Yo agradezco mucho tu presencia aquí en telereportaje, el que vengas con la disposición de abrir tus sentimientos, tu análisis de todo esto vivido, todo esto que no ha sido nada fácil y que, bueno, pues también es un mensaje a la gente, ¿no? de las cosas más complejas que uno pueda pasar siempre con mucha voluntad y mucha fuerza y mucha espiritualidad se puede salir adelante, por más difícil que esto sea. Muchas gracias, sí, te aprecio que me dé esta oportunidad nuevamente a un año de distancia que presenté mi libro La COVID y la enfermedad que cambió mi vida, Testimonio y Resiliencia, Motivación y Gratitud y permitirme, es la primera vez que me abro en este sentido contigo, tocaste mi vida personal, nadie la había tocado y, bueno, yo, insisto, transitaré el tiempo que me quede vida disfrutando plenamente, plenamente mi vida, seguir apoyando a la gente de acuerdo a mis posibilidades, desde mi consultorio, desde la calle, son a veces difíciles tocar puertas, eso sí debo decirte, por eso te deseo el inicio que en la enfermedad y en la cárcel y en la renata, por no decir la Reserva Nacional de Talento, por no decir desempleado, es cuando conoces, y sí, también ya lo superé porque al comienzo me daba coraje, decir, bueno, yo a esta persona, antes me saludaba con mucho afecto, ya ni me volteé a ver, porque, por eso, la política la tenemos que cambiar, la política tiene que ser incluyente, debe ser flexible, no todo lo anterior está malo, no todo lo anterior funcionó, pero hay cosas buenas y las que hay que conservar y las malas hay que corregirlas, pero de ser parte de un equipo no tiene por qué hacer un favor saludando a otra persona, no sé si me estoy dando a entender, hay gente que se transforma, y si yo me transformé en su momento, pues pido disculpas retrospectivas, porque es un gran error pensar que todos los puestos son eternos y te lo digo yo, a mí se me cayó la candidatura de aquí a la puerta para la gobernatura, sí, de hecho, cuando hablamos y yo lo anuncio, recuerdo, estábamos en Noticias en Flash, era un hecho que Luis Felipe Grahan era el candidato al gobierno en ese momento, me dio un batazo en la cabeza, y luego, horas después, ya no era Luis Felipe Grahan, se cayó todo, se cayó todo, entonces, aquellos que hoy están en un puesto público, que se relajen, que se relajen, no pasa nada si saludan a otra gente que no sea del mismo equipo, hombre, no lo van a correr, hombre, estamos viviendo en un país democrático, eso dijo el presidente, donde todo el mundo tenemos por transitar juntos, por el bien del Estado y por el bien del país, y hoy desnudo mi vida privada, porque no tengo por qué ocultar nada, no le estoy haciendo daño a nadie, y bueno, voy a disfrutar mi vida. A como debe ser, y a como tendríamos que estar en esa inercia todos. Por eso me voy a cenar hoy. Claro, y haces muy bien, haces muy bien, son las nueve de la mañana, con veinticuatro minutos, Delia Marín, te pide Luis Felipe, repitas el número telefónico, porque desea hablar contigo, por un asunto personal. Noventa y nueve, treinta y cuatro, veinticinco, once, dieciséis, en mi celular, yo lo contesto, y estoy dando consulta de lunes a viernes, de once a una, de cuatro a ocho, y los sábados de nueve y media a una de la tarde. En el hospital, ahí el consultorio, cuatrocientos veinte, y puedo hacer propaganda para mi hijo también. Sí, claro, claro, a ver. Y con mucho orgullo. Por supuesto. Digo que mi hijo Luis Felipe Granja Nieto, traumatólogo ortopedista, ya va a estar también en el hospital, ahí en el consultorio, quinientos diecinueve. Muy bien. Para mí es un gran orgullo, imagínate. Concluyó la especialidad, todo lo que debía de hacer en su formación. Ya está certificado, y para mí es un gran orgullo. Inicia una nueva etapa. Imagínate la sensación de subirme en el elevador con él, los dos, los dos, Luis Felipe Granja, eso es invaluable. Claro, son las nueve y veinticinco, pues un saludo a Luis Felipe, y mucho éxito en esta nueva etapa. De la última vez, mencionábamos ahora qué pudiste hacer y qué no has podido hacer de lo que querías de tu listado de pendientes. Ahora, antes de despedirnos, compártenos de nueva cuenta qué pendientes tienes, qué quieres hacer, y qué, bueno, pues vas a tratar de concretarlos. Sin duda, es un compromiso, tengo que ir a conocer Yanquisteyo, solo acompañar. Bueno, eso es un tema que ahí lo tienes. Y, sí, obviamente, yo sí tengo un compromiso de ir a Cancún, a la iglesia de la ciudad de los, de Satanudo, yo tengo el, el rosario, porque ataron un nudo ahí en esa iglesia, cuando estuvimos graves, y cuando se cumple la promesa, en este caso, que yo estoy vivo, debo de ir a desatar el nudo, que eso es lo que me han dicho, entonces, este, y bueno, ¿está pendiente eso? Tengo que ir, debo de ir, porque ella, pues igual que Dios, estuvieron apoyándome. ¿Eso serían tus pendientes? A corto plazo, sí, y seguir sonriendo. Claro. Seguir haciendo ejercicio. Que a veces no es fácil, ¿no? Sí es fácil. Mira, todo lo que nos pasa, no, no tiene idea cuántos músculos, se activan con la sonrisa. El sistema inmunológico, hablando médicamente, se alimenta de estímulos emocionales. Si tú estás amargado, si tú estás preocupado, tu sistema inmunológico deja de trabajar. Es muy fácil, entonces... Y ahí es donde te puedes enfermar. Claro. Más rápido. Imagínate que yo estoy todo el día con la cara seca. Claro. Ya no. Ya no, dice. Claudia Priego, te saluda, dice un gran amigo y excelente jefe. Muchas gracias, y como no, mi vecina, hermana de Freddy, Emanuel. 9 de la mañana con 27 minutos, Luis Felipe, pues yo agradezco mucho que estés aquí compartiéndonos pues todo esto que hemos platicado, creo que es interesante y sobre todo vemos a otro Luis Felipe. Vemos a un Luis Felipe pleno. Muchas felicidades. Gracias, hermano. Gracias, saludos a la familia. Gracias. El doctor Luis Felipe Grahan Zapata, son las 9.28. Agopa.